Este año proyectamos 140 películas, 322 actividades paralelas, realizamos una instalación en 20 sedes, más de 100 invitados nacionales e internacionales. Son tantas las personas que el tiempo no es suficiente para mencionarlos, así que simplemente les agradezco su complicidad, la cual creo que es en nombre de algo aparentemente sencillo, pero determinado, la libertad creativa, la libertad a segres. El premio Puma de Plata es para Carmina de Luis Flores Rávalo de Cine. Leemos que la sensibilidad con la que ambos directores entraron en este centro de rehabilitación fue fundamental para conseguir un documental que logra comunicar y crear un diálogo libre de prevenciones con el público. Y la ganadora Sísipos. Tengo el gusto de anunciar que la película ganadora es Canción sin Nombre de Melina León. Ya estar en competencia, en la selección, con tan buen nivel y justo en este festival era una alegría para nosotros como equipo, a mí personalmente también como el autor de la película. Y bueno, el premio igual es como una confirmación de trabajo bien hecho, así se siente. Ayer que fue nuestra premier, por ejemplo, el público respondió bien a la película, porque cuando haces un cine fuera de fórmula no sabes muy bien cómo va a responder la gente, no importa si ya llevas varias películas. Pero bueno, es una película que es como una reflexión sobre la violencia en México, no de violencia ni con violencia, sino una reflexión sobre la violencia que me parece importante hacerla. Hablar de esos temas pues en el cine, en donde sea, pero tiene también como una propuesta de humor, un humor un poco absurdo, qué sé yo, y funciona muy bien con la gente. Entonces, pues nada, entre la respuesta de la gente y el premio, estamos contentos, ¿no? Estamos contentos de por sí de estar en el Fikunam. Pues sí, tanto Kaori como yo y todo el equipo estamos súper contentos con el premio. Kaori acaba de llegar a Japón y estaba feliz con la noticia. Y pues nos honra mucho tenerlo, porque para ella es muy importante que la película que hizo en México sea reconocida. Entonces, es muy importante para ella y también pues gracias a los estudios Churubiusco que nos puede impulsar para hacer otra más, ¿no? Entonces, pues muy contentos por el premio, el reconocimiento y todo el apoyo del festival. La Paloma y el Lobo es parte del programa de ópera prima de la Universidad Nacional Autónoma de México, del ENAC y del IMSINE. Es en ese sentido muy valioso para nosotros poder estar en el Fikunam, porque representa las apuestas formales y los riesgos de una nueva generación de cineastas que quieren hacer un cine distinto. A mí me gusta pensar que esta película forma parte de una nueva generación de jóvenes que están buscando reconfigurar y reconstruir su relación con el cine. En ese sentido, estamos muy contentos de estar aquí y del premio que recibimos. Gracias por ver el video.